Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación, distinguido con el premio Martín Fierro, otorgado por APTRA, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, como mejor programa de interés cultural año 2002 y 2003. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Año 2006 Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad Ciclo, destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos Nuestro fin de semana de Roberto Cosa Adaptación Adaptación Paola Lavín Actriz invitada Alicia Por orden alfabético Carlos Amejeiras Domingo Basile Gustavo Bonfili Andrea Cantoni Rodolfo Rodolfo Caraballo Hugo Cosianzi Susana Fernández Anca Viviana Salomón Producción y dirección general Nora Massi En un reportaje Al preguntarsele a Roberto Cosa cómo le agradaría que se lo recordase respondió Como autor que habló del tiempo que le tocó vivir y de la ciudad que le tocó habitar Y así habrá de ser sin ninguna duda Cosa lleva cumplida una labor de gran importancia en nuestra escena dramática de mayor significación de estos días Toda ella tiene que ver por formulación y sustancia con los distintos ciclos de la época que le corresponde vivir Se inicia en 1964 con Nuestro fin de semana Con la nona de 1978 inicia una nueva etapa de su teatro Siguen No hay que llorar y el viejo criado que es un grotesco porteño con fractura y alcances memorables Llegan luego Tute Cabrero un tanto atrasada pues fue primero guión de cine y nuevos testimonios muy variados pero con firmes referencias inmediatas entre ellas las que se encuentran en un listado integrado por Gris de Ausencia muy original como propuesta Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin De pies y manos y Los compadritos Nuestro fin de semana ha quedado dicho inscribe por primera vez el nombre de Roberto Cosa en carteleras teatrales En esta comedia el autor conjuga y expresa las desazones que padecía el hombre medio tan desorientado a lo largo de los años 60 Raúl es un ser en conflicto extraviado entre sus ingenuas ambiciones y no sabe enfrentar el medio hostil que lo cerca y acosa No se encuentra preparado para ello y se confunde Es una personalidad insegura y como teme los vacíos que se producen en él los fines de semana busca rodearse de individualidades tan despistadas como él en distintos niveles de frustración que si bien lo acompañan no le son útiles para lograr que se asuma de una buena vez y encuentre su camino sin invasiones Nuestro fin de semana se estrenó el 27 de marzo de 1964 en el Teatro Río Bamba de Buenos Aires con dirección de Irair Mocián En los papeles principales tomaron parte Juan Carlos Gené Raúl Beatriz Alemán Beatriz Elena Canepa Alicia Miguel Narciso Bruce Daniel y Federico Lupi Carlos entre otros intérpretes Material bibliográfico Luis Ordaz La casa de Raúl y Beatriz está situada en el sector alto de San Isidro en la provincia de Buenos Aires Es una casa sencilla y cómoda con un patio interno y varios dormitorios Una medianera y la glorieta que cubren una parte del patio le dan ese aspecto íntimo y acogedor que tienen las viejas casas de barrio Son las 4 de la tarde de un sábado cálido de la década del 60 quizá prematuramente cálido Beatriz y su hermana Elvira están sentadas en ese patio La primera ojea una revista de modas femeninas y la segunda está cosiendo Cada una en lo suyo aparentan estar lejanas una de la otra Ya estamos a fin de noviembre Pronto llegarán las fiestas y se acabará otro año Ay Dios mío que rápido se pasó ¿No te resultó corto el año? Beatriz ¿Eh? Te preguntaba si no te resultó corto el año ¿Como todos los demás? No Este año pasó como un soplo Creo que no podría recordar nada de lo que dicen estos 11 meses Ay es horrible que se vaya así la vida Elvira Estás hablando como si fueras una vieja Es que ya soy una vieja Beatriz Ay pero ¿Qué decís? Ay mira Este modelo ¿Te gusta para mí? Sí Es lindo Un poco escotado quizá ¿Te parece? Sí Beatriz ¿Qué? Estuve pensando Voy a tener que conseguirme un trabajo porque la pensión de papá ya no me alcanza para vivir Me parece bien Además te vas a distraer un poco Es verdad Pero no sé de qué puedo trabajar Además vos sabés que yo soy una inútil No 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 Vos no sos inútil Lo que pasa es que nunca tuviste necesidad de hacer nada Ay no sé No sé No sé También Mira pensé en alquilar una pieza por aquí San Isidro me gusta Es un lugar tranquilo ¿Sabés qué pasa? En la pensión me siento muy sola Si viviera por aquí cerca podría visitarte más seguido ¿No te parece? Ay vos sabés que a casa podés venir cuando quieras Ya sé Ya sé No me refería a eso sino a todo lo demás ¿Y qué es todo lo demás? Sí A la situación que hemos llegado Vos por un lado yo por otro parecemos extrañas Pero Elvira Murió papá y fue como si todo se derrumbara Celia se casó con ese medicucho y está pasando lo mejor de su vida enterrada en ese pueblo Y bueno Tal vez sea feliz allí Ay pero por favor Decime cómo puede ser feliz en un pueblo una muchacha como ella Está bien Está bien Ya hemos discutido esto varias veces ¿No? Elvira Celia quiere mucho a su marido y es feliz junto a él Ay no sé si lo quiere tanto La pobre Celia no es ni la sombra de aquella chica que se fue de aquí Ahora tiene la mirada triste cansada Mirá cuando pienso en los proyectos de papá pobrecito Nunca voy a olvidarme del día que compró la casa en Belgrano Estaba ilusionado pensando que allí viviríamos junto a él y nuestros respectivos maridos Claro Yo tenía 20 años en ese entonces A cada una de nosotras le había designado su habitación matrimonial Ese Ese era el sueño de papá Vernos juntas Pero no se parece en nada a esta otra realidad Oh Pasaron muchas cosas desde entonces Claro que sí Claro Y lo peor fue la muerte de papá Siempre pienso que nuestra felicidad terminó el día de aquel cumpleaños tuyo ¿Te acordás? Sí, sí Bailamos hasta las 6 de la mañana y después terminamos tomando mate y comiendo bizcochos en la cocina ¿Te acordás? Sí, sí Claro que me acuerdo Me acuerdo, sí Nunca nos vamos a perdonar haber vendido aquella casa ¿No? 80 mil pesos de esa mansión Lindo negocio hicimos Bueno en aquellos días era ventajoso ¿Eh? ¿Quién podía imaginar lo que iba a suceder después? Es que debimos haberlo previsto Era nuestra casa Lo único que teníamos Bueno ¿Me entreguís? Ah, sí, Carlos ¿Sí? ¿Qué necesita? Ando buscando una caja de clavos que tiene Raúl Ah, está en la cocina en uno de los estantes Bueno, gracias ¿Carlos? Sí ¿Que le falta mucho? No, no estoy terminando el armario Poder ir poniendo el agua para tomar unos mates Bueno Permiso ¿Quién es ese? Carlos Un amigo de Raúl que está pasando unos días con nosotros En realidad se pasa la vida en la casa de los amigos arreglándoles cosas Mira ¿Y cómo sabe hacer de todo? Mira, mientras le des de comer y una cama es un bohemio ¿Y también se queda esta noche? Sí ¿Y no sé dónde vas a meter tanta gente? Bueno, bueno ya nos arreglaremos ¿Eh? A Raúl le gustan tanto estas reuniones Mira, hace una semana que no habla de otra cosa Él dispuso lo que íbamos a comer Compró las cosas Le pidió prestar una cama a Sara Hoy Mira, ya me llamó tres veces para preguntarme si hacía falta algo Ay, si yo lo dejara No pasaríamos un fin de semana sin un amigo en casa Si me llamo ¿No te molesta eso? No ¿Cómo me molesta? Siempre fue así Le gustan las reuniones y la gente Mira, a veces a veces me gustaría que respetara un poco nuestra intimidad pero él es así y no, no, no no me quejo Bueno Se hubieran tenido chicos Bueno, pero no fue así Ah, mira tal vez tengas razón pero vos no sos feliz así Sí, sí que soy feliz Ay, Elvira no me falta nada ¿Vos? Uf Mirá en esta revista no encontré un solo modelo que me guste la verdad Beatriz Esa es Sara Sí pasá Sara Estamos en el patio Hola, Elvira ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo le va? Bien ¿Y usted? Bien, bien Muy bien Beatriz Aquí tengo estos platos que me pidió Le puse unos cubiertos también porque pensé que los iba a precisar Ay, gracias Sara Pero no te hubieras molestado A ver Ay, pero Sara Sara Qué hermosos cubiertos Son los que me regalaron para mi casamiento Pero si espero estrenarlos en casa No, no, no Llévalos Es una lástima No, 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 no Algún día tenía que usarlo ¿No? Bueno Bueno, gracias Sara, gracias Y no te olvides que los esperamos esta noche Yo sí voy a venir Jorge, no sé Ya sabe como es siempre metido en su club Decirle de mi parte que lo espero y que Raúl se va a enojar si no viene Está bien Yo igual vengo temprano a ver un rato la televisión Ay, 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 ya me olvidaba Habló un un señor Fernando para Raúl Ah, sí Fernando, el socio Dijo que no lo esperen esta noche que la esposa está enferma pero que va a venir mañana a almorzar y que se va a ocupar del préstamo ¿Del préstamo? Sí, sí Sí, así me dijo No quiso que la llamara usted Bueno Bueno, Beatriz me voy, ¿eh? Hasta luego Adiós, Elvira Hasta luego Decime ¿Qué? ¿No se van a mudar estos chicos? Sí ¿Pero a dónde van a ir? Sara es la que habla de mudarse Pero con los 7 mil pesos que gana él en la municipalidad si apenas les alcanza para comer Decir que los padres de Jorge no le cobran un centavo Hola, 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 hola ¿Qué tal, querida? Ay, Raúl Elvira, ¿cómo le va? Bien, Raúl, bien Uy, yo estoy muerto de calor Sí, me imagino ¿Está todo listo, Beatriz? Sí, querido Sí, está todo Decime, ¿le pediste el catre a Sara? Carlos lo fue a buscar Ah, y también nos prestaron unos platos Ay, y unos cubiertos Ah, mira qué bien Me dijo Daniel que estarán aquí alrededor de las 8 ¿Está bien, no? Sí, sí Y digo yo A ver Vamos a comer aquí afuera, ¿no? Y no sé Porque es todo un problema traer la mesa hasta acá Mira, adentro vamos a estar más cómodos Bueno Eh, hola, Che ¿Viste? Eh, Carlito, Carlito ¿Cómo va, Carlito? ¿Qué dice? Carlos Sí ¿Usted conoce a mi hermana Elvira? Bueno, no supuse que tuviera hermana, Beatriz Siempre pensé que usted sería un modelo original Eh, momentito que está embarido acá, ¿eh? Por favor no diga eso Muchas veces yo le hablé de mis hermanas Además se puede ser original lo mismo, ¿no? Ah, no le haga caso Elvira Este Carlos siempre el mismo Sí, Carlito decime ¿Cómo va el laburo de carpintería? Ah, recién terminé de arreglarte el armario ¿Ah, sí? Pero por hoy no hago más nada ya me gané el día, ¿eh? Ah, supongo que ese armario habrá quedado como si lo hubiera arreglado un profesional, ¿no? Escucha Yo soy un profesional Aunque no tengo ocupación Sí Lo que pasa es que domino tantos oficios que no sé por cuál decidirme Igual ¿Alguno le gustará más? En realidad me gustan todos porque los tomo como un pasatiempo Si tuviera que dedicarme a alguno seguramente terminaría odiándolo Lo mismo lo mismo me pasa con las mujeres ¡Ay, Carl! Vamos, ¿cómo es, eh? ¿Qué vamos a hacer? Soy un idealista Bueno, si no se ofenden yo mismo voy a preparar unos ricos matecitos Me parece muy bien No los hace nadie Claro que sí Supongo Elvira que se va a quedar a cenar, ¿no? Sí Sí, Beatriz me pidió que la ayude ¿Necesitas algo ahora, querida? No, no, no por ahora no Bueno, avísame entonces porque me voy adentro un rato Sí, está bien Permiso, eh Sí, 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 claro Ay, 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 Betty, Betty, Betty Qué contento que estoy Todos los días tendrían que ser solos Ay, Raúl Ay, me había olvidado Habló Fernando ¿Ah? Para avisar que esta noche no puede venir ¿Que no va a venir? No ¿Y qué más dijo? Y no sé Parece que la esposa no anda bien Por lo menos eso fue lo que le dijo a Sara Sí Pero le aseguró que mañana viene a almorzar Ah Y... Y que se iba a ocupar del préstamo Ah, bueno, bueno, bueno Entonces está bien Pero... Che, qué macana que no pueda venir Quería que Daniel lo conociera Y bueno Podrá conocerlo mañana Sí, claro Pero no es lo mismo Ya es justo él me viene a fallar ¿Sí? Raúl ¿Qué? ¿Qué es eso del del préstamo? No, nada, nada Es que le levantamos un pedido bastante grande y precisábamos unos pesos para comprar las máquinas Fernando se iba a ocupar de eso este fin de semana Parece que que tiene un amigo que le prometió el dinero ¿Sabes? Y dice que seguro Oime ¿No será demasiado arriesgado? Oh, pero no Betty Si se trata de una venta directa El martes entregamos las máquinas nos pagan y al día siguiente listo devolvemos el dinero es muy simple Y por favor señora por favor no hablemos más de trabajo ¿Eh? No, no Por lo menos hasta el lunes Vamos, vamos mi amor que este fin de semana tenemos que estar tenemos que estar tranquilos y contentos ¿Sí? Las ocho de la noche Beatriz está dando los últimos toques a la cena Daniel amigo del dueño de casa y uno de los invitados acaba de entrar Buenas, buenas, buenas ¿Eh? ¿Dónde está la gente? ¡Oh! ¡Mire quién llegó! ¡Quién llegó! ¡Daniel! ¡Daniolito! ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Lurito? ¿Cómo está, viejo? ¡Qué puntualidad! Son las ocho Sos el primero en llegar Y seré el último en irme Ah, como siempre ¿Eh? ¿Y Alicia no viene? Sí, viene más tarde ¿Y qué tenés para recibirme? Ah, a ver, a ver, a ver ¿Qué te parece un vermú, eh? ¡Epa! Como verás, ya estoy preparando algunas cositas Bueno, no es un mal comienzo Muy bien Che, Betty, Beatriz, Beatriz Llegó Daniel Servinos un vermú, ¿querés? Sí, sí Es una noche magnífica Ah, de loco, de loco, che Ah, che, esto es lo que les envidio a las casas ubicadas afuera Tienen espacio Aire El centro es muy cómodo pero terminás por ahogarte ¿Sabés una cosa? Mira, sin embargo el sueño de mi vida fue vivir en el centro Eh, para ustedes que son solos está bien pero para nosotros Bah Mis hijos toman aire por cuenta gotas Sí, eso sí Tal vez me decida algún día y me largue para estos lados Sí, ¿sabés? ¿Sabés Daniel? Que el dueño ofreció venderme la casa pide 350 mil pesos ¡Cómprala! No lo pienses un minuto más ¿Te parece? En esta zona vale el doble y además la propiedad se valoriza constantemente Eh, claro yo pensé lo mismo pero no, ahora no puedo lo poco que tenía lo metí en el negocio Sí, sí, sí ya me dijiste ¿Y? ¿Cómo anda eso? ¿Camina? Y qué sé yo no sé todavía no puedo decirte nada recién nos iniciamos Eh, pero Fernando y yo conocemos al ramo y sabemos que puede dar Está bien, claro la época es muy difícil Ah, va hace años que se habla de épocas difíciles, Raúl Son rachas Además no hay época difícil para la venta de máquinas de escribir Eso da siempre Sí, eso es cierto es cierto pero nosotros fíjate que nos iniciamos casi así sin capital con unos pocos ahorros que teníamos Bueno, eso les exigirá mayor sacrificio por un tiempo pero de todas maneras puede ser un muy buen negocio Eh, yo creo que sí Bah, pero supongo que no habrás dejado la compañía No, no, no Dani, no, no todavía no, no Por el momento al negocio le dedicamos unas pocas horas pero calculamos que mira dentro de dentro de un año y bueno podremos dejarla ¿Y qué es un año? Pasa volando Este país es así Raúl da para todo Te lo digo yo Es un país hecho para tipos como nosotros que no nos quedamos donde estamos Sí, eso es verdad Ese puesto de vendedor no es para vos Dejáselo a quienes no aspiran a otra cosa Vos tenés pasta para cosas más importantes Gracias Mirá Yo tengo confianza en que todo saldrá bien Ya vas a ver Ojalá Ojalá Por suerte di con un tipo como Fernando que es que es emprendedor y audaz Él fue el de la idea del negocio y me convenció para que lo acompañaran Así que te vas a hacer millonario Bueno confío en que me vas a reservar el puesto de gerente en la futura empresa Aceptado Aceptado Che, la verdad la verdad sería extraordinario que estuviéramos juntos Hola, hola Aquí traigo el vermucito Y la picadita Bien por la dueña de casa Era hora que nos atendieran un poco Carlito Está bien Vamos, vamos que para atenderlo a usted habría que pasarse el día trayendo botellas ¿Cómo le va, Daniel? ¿Y Alicia? Bueno, viene más tarde ¿Qué tal, Carlos? Bien Bueno Aquí tienen mientras se prepara la cena Muchas gracias ¿Y de los demás no se sabe nada? Elvira y Sara están adentro Y Jorge debe estar por llegar seguramente Vendemos por la dueña de casa Ay, gracias Bien Por mi mujercita Y mis amigos Salud 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 Tus cosas ¿Cómo andan, Carlos? Como siempre Aquí me ves En estos días de vacaciones en lo de Raúl Ah, vos sabés que el otro día me acordé de vos ¿Ah, sí? Un amigo precisaba un buen electricista en su empresa pero no tenía cómo ubicarte Menos mal No esperarás que te lo agradezca Bah, dime Mirá que pagaban muy bien, ¿eh? Mejor Donde pagan bien hay que trabajar mucho Mira, el día que decida emplearme me voy a buscar un trabajo que paguen poco Así tenés derecho a no hacer nada y sin ningún cargo de conciencia Bueno, bueno pero así no vas a ir a ningún lado viejo No le hagas caso, Daniel todavía no lo conoces a Carlos Ya, va A ver, a ver a ver los vasos Acá está Otro poco de bermuda Sí, sí Buenas Hola, Jorge Buenas, ¿qué tal? Hola, adelante Adelante, adelante ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, Beatriz Gracias por la invitación Ay, pero por favor Jorge, ¿conoces a mis amigos? A él me parece que lo vi antes Sí, sí ¿Cómo estás? Carlos Ah, Carlos Es verdad Y él es Daniel Ah, ¿qué tal? Mucho gusto Encantado Bueno, Jorge es mi vecino ¿Saben? Escuchen, ¿eh? Uno de los mejores jugadores de bochas del país Bueno, bueno, bueno No, no, no tanto Arriba el bochín No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si juega en primera división Ah, eso sí Venga, Jorge, venga Siéntese que le sirvo un bermud Sí, sí Muchas gracias Así que bochas No me digas Es un lindo juego, ¿eh? Sí Mañana jugamos contra los campeones de olivos Si quieren pueden venir, ¿eh? Ah, podríamos ir, no, Dani Pero bueno, como no, claro No, no, Jorge Estabas acá ¿Sí? Me pareció oír tu voz Estaba acá, Sara ¿Qué hacías? Estaba mirando la tele Ay, Beatriz Al final ese programa era una papada Tanta propaganda que le hacen Y al final... Viste, viste, yo te dije Es Sara Sí, yo te dije Tome un bermud Ay, gracias Digo, ¿lo conoce a Daniel? No Ella es la esposa de Jorge Ah, mucho gusto, señora Mucho gusto ¿Y Elvira? Está atendiendo la cena Ah, bueno Otro poco, Daniel Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo Un esfuerzo Ah, un vaso de bermud en compañía de los amigos ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Estas son las pequeñas cosas que alegran la vida Buenas noches Hola, ¿cómo está Elvira? Buenas noches La cena va a estar lista Sí, pero esperemos Porque falta Alicia ¿A qué hora viene, Daniel? Ah, qué sé yo Calculaba estar aquí a las ocho Pero veo que son casi las nueve Bueno, lo que pasa es que fue a una conferencia En una biblioteca cerca de casa Imagínense Unos cuantos charlatanes Que no tienen otra cosa que hacer Y a mi mujer se le ha dado por ir ahí ahora Después de diez años de casado Y los días sábados, justamente Bueno, pero no sé que tiene de malo Que vaya a escuchar conferencias Ah, por favor, Beatriz Ya discutí ese asunto con mi mujer No sé cuál es el beneficio de pasarse las horas Escuchando a un idiota Que habla de cosas que nadie entiende Sí, para ella es el mismo placer Que para usted Tomarse una botella de vino No, no, no Tomar vino es un placer Ay, la cultura es un placer del espíritu Y el espíritu es más importante que el estómago, señor No, no, eso no lo sé La verdad no lo sé No, disculpe, Daniel Pero si todos pensáramos como usted Todavía andaríamos con plumas y borrachos Vea, Beatriz Tal vez tenga razón usted Pero yo me entiendo mejor con los borrachos Que con esos intelectuales que se la pasan hablando estupidez Por favor, Daniel, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, 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 bueno Epa, epa, epa No estamos aquí para discutir Sino para pasar un rato amable Vamos, vamos, muchachos Hoy es sábado Sí, sí, Raúl tiene razón, ¿eh? A ver, yo propongo un brindis A ver, ¿por qué? Por los intelectuales borrachos Así quedamos todos de acuerdo Borrachos, sí ¡Salud! Salud, salud, salud Lo que no entiendo es ¿Qué tiene que ir a ser mi mujer ahí? Eso no lo voy a entender Bueno, disculpe, ¿no? Pero la verdad A mí no me molestaría que mi mujer fuera a las conferencias A mí no me meta, ¿querés? Digo, está bien Bueno ¿Te acordás, Daniel, de aquel día que fuimos al Tigre? ¡Oh, cómo no! Ese fue un día bárbaro, ¿eh? ¿Cuántas botellas de vino nos tomamos? ¡Once botellas de vino entre tres personas! ¡Once botellas! ¡No me olvido más! ¿Pero cómo? ¿Cómo once? ¿No eran nueve? ¡Ay, me parece que ustedes cada vez que lo cuentan aumentan la doce! ¿Pero qué decís, Betty? ¿Qué decís? ¿Cómo nueve o once fueron? Me acuerdo que Antonia las contó cuando nos levantamos de la mesa ¿Sí, señora? ¡Once botellas! ¡No es así, Daniel! Está bien, está bien, Raúl Está bien Habrán sido once, entonces No es para ponerse así, ¿no? Bueno, y así... Pero así, así, así como Bueno, a ver, a ver, a ver Un poco más de vermouth, ¿eh? Sí, sí, sí Están nueve, once o menos Eso, por aquí, por aquí un poquito ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué día bárbaro! Che, qué bien la pasamos ¿No es cierto, Daniel? Ustedes saben Nunca me reí tanto como esa vez ¿Te acordás cuando... Cuando Pedrito se cayó al agua? ¡Me ahogo! Gritaba ¡Me ahogo! Y resulta que después el agua le llegaba a la cintilla ¡Ah! Pero tan petiso era ¡Era tan petiso! Que en la foto carnet se le veía a los zapatos ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo con este! Che, y... Y Antonia, Antonia, Antonia corría de aquí para allá pidiendo auxilio ¡Se me ahoga Pedrito! ¡Se me ahoga Pedrito! ¡Ah! Fue genial, che, fue genial ¡Ay, mi Dios, cómo nos reímos! ¡Ah! ¡Ay, mi Dios, cómo nos reímos! ¡Pedrito, sí! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Che, yo digo, algún día... Algún día tendríamos que volver a la casa de Pedrito, ¿no? ¡Pero cómo no, querido, sí! Perdón, perdón ¿Se puede? ¡Ah! Adelante, Alicia ¿Cómo va? ¡Alicia! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Mmm! Beatriz, querida Disculpen, pero se me hizo un poco tarde ¿Cómo le va, Elvira? Muy bien, muy bien ¡Uy, qué buena moza está! Para usted no pasan los años ¡Ay, no crea, no crea, no crea! No, pero usted sí que está cada día más joven ¡Oh, oh, oh! Exagera ¿No? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, Alicia Toma un vermo que ya vamos a cenar, ¿eh? ¡Ah! Y dame tu cartera Que la llevo a mi dormitorio Bien Venga, Alicia, venga Eh, espere Conoce a todos, ¿no es cierto? Oh, sí, sí Claro, sí, por supuesto Ah, no Ah, no, no, no Al señor, no Soy Carlos Ah Un viejo amigo de Raúl Bueno, Carlos Ella es Alicia La esposa de Daniel Ah, la señora de la conferencia ¿Y qué tal estuvo? Bueno, magnífica Muy interesante ¿Y sobre qué tema trataba? Sobre la moral y la juventud ¡Ay, qué interesante! Por supuesto El que habló es un profesor muy conocido El doctor Suárez Aguirre Sí, sí Ah Es toda una personalidad Profesor de no sé cuántas cosas Y además tiene publicados muchísimos libros ¡Ay, qué! Sí Y además tiene una voz Ay, unas manos encantadoras ¡Qué joven! Unos cuarenta y cinco años Un churro bárbaro ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno Ahora comprendo ese entusiasmo por la conferencia ¿Oíste eso, Daniel? No, no, no tiene nada que ver Otras veces me he aguantado cada registro Además debe ser muy aburrido estar casada con un hombre que se la pasa estudiando Sí, eso sí Seguramente Y cuando terminó de hablar se armó una discusión con un muchacho Que le decía que estaba equivocado Que el concepto de la moral había cambiado Bueno, algo así No sé, la verdad Bueno, la verdad es que no le entendí muy bien Ahí está, ahí está No sé para qué vas y al final no entendés de qué se habla ¡Oh, no seas sonso! Al que no le entendí bien es al muchacho Lo más gracioso Fue que después me encontré en el colectivo con el mismo muchacho Vive por aquí cerca, sí Así que charlamos durante todo el viaje Ah, inteligente el pibe Ah, pero bastante atrevido A toda costa quería sacarme una cita ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo? Nada, que quería explicarme algunas cosas Ah, te imaginarás la gracia que me hizo la proposición Rico el chico Estudiante de abogacía ¿Abogado? Todos esos tienen mucha plata, ¿eh? Hubieras agarrado viaje Ah, Daniel, por favor ¿Te imaginas una vieja como yo con un pibe de 20? ¿Iba a aparecer la mamá? ¿Viste, viste, 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 querido? Todavía tengo arrastre entre los muchachos jóvenes Bueno, bueno, ya está lista la cena Pueden pasar al comedor Bien Raúl Sí, amor Por favor, ¿sacás el vino de la heladera? Bueno, como nunca Vamos, Sara, por acá Sí, sí ¡Qué olorcito! Ah, sí, sí Acá se cocina muy bien Sí, ya veo Eso es Beatriz, déjame que te ayude Bueno, bueno, llévame, llévame esta botella Escúchame ¿Qué? Así que, ese es el famoso Carlos Pero, ¿cómo? ¿Vos lo conocías? No Oí hablar mucho de él Daniel siempre lo nombra Pero es la primera vez que lo veo Ah La verdad, Beatriz, es que está muy bien Sí, sí, es cierto Es soltero, ¿no? Sí, sí Y según él, sin perspectiva ninguna de matrimonio Mira, es un caso de lo más pintoresco, ¿eh? Sí ¿Y por qué? Y porque... Porque... Bueno, porque es un buen mío Oh, 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 oh Mira, oh, son buenos La cena ha terminado En el comedor Raúl, Carlos y Daniel Están viendo una transmisión de box En el patio Alrededor de una mesita Y sentados en reposeras Alicia, Beatriz, Sara y Jorge Están tomando café Y disfrutando de la noche Desde lejos Llega la música del club Que linda noche Está preciosa Ay, yo no entiendo aquellos Qué gracia les hace ver la pelea por televisión En vez de estar aquí disfrutando de esta noche Sí A mí nunca me gustó el boxeo No, 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 no Eso no es un deporte Tienes razón No, no, no Mirá ¿De dónde viene esa música? De nuestro club Hoy hay baile Oh, sí, miren, miren Desde aquí se ven las luces del club Sí Está todo iluminado Cuando hace calor Bailan en las terrazas Oh, hay una especie de pérgola Sí, sí Y las luces parecen farolitos chinos, ¿no? Ah, allá se ven las parejas también ¿Te fijaste, Beatriz? Sí, sí Y bastante aturden Todo el verano ¿Qué? ¿Ustedes no van nunca? Sí Fuimos una sola vez Apenas nos mudamos aquí, ¿no? Es un club familiar, ¿eh? Es el campeón de bochas de la zona norte Tendría que conocerlo, señora Ay, Jorge, por favor ¿Cómo vas a llevar a Alicia a ese club? ¿Pero qué tiene? Si van muchas mujeres ¿Acaso vos no fuiste una vez también? Por eso lo digo Yo no pienso ir más Ay, yo hace siglos que no bailo ¿Su esposo no la lleva? No, no le gusta el baile Dice que es perder el tiempo Es más insurso mi marido Ay, ¿qué hora es? Eh, eh, las once y cuarto Ay, Dios Ay, ¿qué podríamos hacer esta noche? Vamos No se te ocurre nada Mira, a mí A mí no No, no me incluyan en ningún programa Porque pienso irme a dormir temprano, ¿ves? Hoy estoy muy cansada, sí Pero hoy es sábado Sí, pero... A ver, ¿qué les parece si salimos a dar una vuelta con el coche? Ay, sí, sí, sí Es una muy buena idea No, Sara Mirá, será mejor que nosotros nos vayamos a dormir A dormir ¿Pero si estás loco? Yo salgo con ellos, ¿eh? Claro Vamos, Beatriz Decidite Por mí no se preocupen, ¿eh? Pueden salir lo mismo Mira, me hacen un favor Si me dejan en casa Además no puedo dejar sola a Elvira, ¿entendés? Ah, no, no, no Lo bueno es que salgamos todo el grupo Vamos, Beatriz Una vueltita, nada más Bueno, sí Ya conozco yo esas vueltitas Ay, parece que termina una pelea Y el locau impresionante Un derechazo bárbaro No, si el negro tiene una pegada tremenda Donde golpea Más Sí Sí, el locau se vio patente, ¿vos lo viste? Yo dije desde el principio que el chileno no aguantaría una derecha del negro No, no, no ¿Viste, eh? Y, y Beatriz ¿Qué? ¿Qué tenemos para festejar el triunfo del negro? Ah, Raúl Sí Hay cerveza en la heladera Es cierto, es cierto, la cerveza Voy a buscarla Sí, sí, sí ¿Otra vez van a tomar? ¿Y qué otra cosa mejor podemos hacer, Alicia? Yo digo, ¿por qué no salimos a dar una vuelta con el coche? Bueno, a pasear un rato, a bailar, ¿eh? ¿A bailar? A estas horas Estás loca Bueno, pero también podemos ir a tomar algo, ¿eh? ¿Qué sé yo? Bah, Beatriz y Sara están de acuerdo Claro Pero qué ocurrencia, Alicia Si aquí estamos muy bien ¿Para qué vamos a salir? Bueno, 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 bueno Aquí están las cervezas Está fresquita Eso No hay nada como la cerveza fresca Hacete dos vasos, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y Elvira? Elvira se fue a dormir hace un rato Estaba muy cansada No, no, Raúl No, no, no A mí no me sirva, ¿eh? Que mañana tengo que jugar ¿Cuándo? Ahora también la cerveza te hace mal Y la vida del deportista muy sacrificada, señora Por eso el deporte no se hizo para mí Aunque debo tener bastante desarrollado el brazo derecho De tanto levantar el brazo ¡Qué, Ayer, este! Mostrá, mostrá los músculos del brazo ¡Qué loco, qué chequeo! ¿Sabes de qué me acordaba, Daniel? ¿De qué, Raúl? ¿De qué te acordaba? ¡Se me ahoga, Pedrico! ¡Se me ahoga, Pedrico! ¡Y el agua le llegaba a la cintura! Daniel, por favor, te mirá de una vez por todas Pon esa estupidez ¿O te crees que haces alguna gracia? Eh, chiqui, ¿qué te pasa ahora? Es que no sabés hablar de otra cosa que no sean tonterías ¿Tonterías? Pero si el asunto era muy gracioso Pedrito se cayó al río ¡Basta, Daniel, basta! No haces gracia a nadie No lo entendés ¡Ah, caramba! Soy demasiado grosero, ¿verdad? Disculpame No conozco el humor de la gente que va a las conferencias, claro No digas estupideces ¿Qué crees? Bueno, bueno, vamos Vamos, no discuten más Che, vamos, Daniel Hoy debe ser un día de alegría para todos, ¿eh? A ver, un brindis por Daniel y Alicia ¡Vamos, brindemos! Usted también, Alicia Ahora le sirvo No, no, no No, Raúl, gracias, le agradezco Vamos, Alicia, hagamos las paredes Eso Déjame, por favor, déjame Pero, Alicia Le prometo hablar más que... Me despedidito toda la noche Mirá, no hablo más No hablo más Terminá con tus bromas, te dije Es posible que no sepas hacer otra cosa que tomar y reírte como un idiota Oh, por Dios, esto es insoportable Pero, pero, pero... Mejor, 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 mejor Pero no era para tanto Me parece no ¿Qué le pasa ahora? Se volvió loca Pero, Daniel, por favor Alicia quería salir a dar una vuelta con el coche Estaba muy entusiasmada con la idea Bueno, bueno, pero eso no es motivo para ponerse así Me hubiera dicho y... Bueno, ahora voy a tratar de convencerla para que vuelva ¿Eh? Bueno, basta, vos está bien, ¿eh? Andá, ve, chico ¡Alicia! ¡Decíle! ¡Alicia! ¡Egua! ¿Otro poco de cerveza, Daniel? No, 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 ahora no Refrescó bastante, ¿no? ¿Te fijaste? Bueno, yo tengo que irme Necesito estar descansado para mañana Jugamos con los vicecampeones de la zona, ¿eh? ¡Claro! ¿Venís, Sara? No No, no, me voy a quedar un rato más viendo la televisión Lo esperamos mañana a almorzar, Jorge Bueno, gracias, ¿eh? Ah, y gracias por todo No, por favor Ah, hasta mañana Y les recuerdo que pueden venir mañana a ver el partido, ¿eh? Es a las 10 Sí, 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 ahí estaremos Bueno, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana Chao Hasta mañana, Sara Hasta mañana Permiso, Raúl Voy a encender el televisor Sí, sí, claro Vaya, vaya, Sara Vaya nomás Vaya nomás Y yo digo que, que No sé Podríamos salir a tomar algo, ¿no? Ah, no es mala idea Vamos, Carlos Vamos ¿Qué? Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va de ahora? Eh, sí Vete, sí Pero un ratito ¿Y a dónde? Y qué sé yo No, no, no A darme una vuelta A darme una vuelta Pero volvemos enseguida, mi amor Bueno, bueno, está bien Chao, hasta luego Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Es casi media noche Raúl y Daniel fueron a dar un paseo Por los alrededores Beatriz terminó de levantar el servicio de café Desde el club La música llega con más nitidez Ahora muy clara Elvira entra muy nerviosa y desasosegada Se fueron todos Elvira ¿Qué hacés levantada? ¿Que no te sentís bien? No No, no sé No podía dormir Hay algo fresco para tomar ¿Querés cerveza? No, no No Dame un poco de agua Bueno Estaba tan cansada Y sin embargo no pude dormirme Deben ser los nervios, ¿no? ¿Qué hora es? Y las... Las once y media, más o menos Elvira ¿Seguro que te sentís bien? Sí, querida Sí Últimamente me está pasando seguido Esto de no dormir Empiezo a pensar en ciertas cosas y... Y me desvelo ¿Querés que... Que te prepare algo? No No, no, no No te molestes No sé qué me pasó Estaba en la cama Y... Y de pronto Empecé a pensar en aquella fiesta Y papá Ay, ay, qué terrible Qué terrible Ay, ay, me siento tan sola Beatriz, tan sola Vamos Elvira, por favor Cálmate Cálmate, Elvira Vení Vení un rato afuera Y toma un poco de aire No, no, no Vení No, no, déjame aquí Déjame aquí Ya se me va a pasar Elvira Tranquila, querida Beatriz ¿Qué? Querida Estuve pensando Quién Bueno, no sé Quién Espero que no te moleste Quisiera venirme a vivir un tiempo con ustedes Claro, claro Si Si me moleste Pero claro que no Pero ¿Acaso no sos mi hermana? Pero Raúl tal vez se oponga No, no Elvira, no Sabés que Raúl estará de acuerdo No, no, no te preocupes por eso En la pensión me siento tan sola Además Además a vos no No te va a venir mal No Porque Porque puedo ayudarte en las cosas de la casa ¿No es cierto que sí? Mira, acá Acá podés venir cuando quieras Y no es necesario que me ayudes en nada ¿Entendés? Gracias Beatriz Gracias Gracias Aquí me voy a reponer enseguida Vas a ver Lo que necesito es un poco de descanso Nada más Y no te preocupes Porque Porque no voy a hacer una carga para vos Pero por favor Elvira ¿Quién? ¿Quién piensa en eso? Ya vas a ver Ya vas a ver Yo te recompensaré la molestia Quiero que te sientas cómoda De tenerme aquí Va a ser como antes ¿No es cierto? Sí Sí, Elvira Sí, claro que sí Bueno Bueno, ahora me voy a acostar Decirle a tus amigos que me disculpen Pero Pero estoy muy cansada Hasta mañana Hasta mañana, Elvira Que descanses Carlos Carlos ¿Qué hace aquí? Solo Tomando aire y disfrutando de una copa de coñac y un cigarrillo ¿Y usted? Veo que no puede dormir Sí ¿Y Raúl y mi marido? Se quedaron en el café ¿Todavía? ¿Todavía? Es más de la una ¿Y sí? Ay, 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 que se está bien aquí, eh? En la pieza No, 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 lode No, 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 por favor, quédese ¿Y si? Me refería a la charla y al ruido del café Además, creo que su esposo y Raúl tenían algunas cosas que decirse Bueno, no sé qué cosas pueden decirse a no ser que hayan tomado más de la cuenta Mi marido estaba medio... ¿Borracho? Bueno, cuando lo dejé no, pero... ¿Se seguía ese tren? Me lo imagino Las charlas de mi marido en un café no pueden terminar de otra manera Perdón ¿No me convidaría con un cigarrillo? Ah, por supuesto, creí que no fumaba Bueno... Permítame A veces lo hago, gracias A veces lo hago a escondidas, Daniel, claro A él no le gusta que fume Qué raro, parece tan liberal ¿Quién? Mi marido Sí Se ve que no lo conoce bien Daniel es liberal consigo mismo y con los demás En cuanto a mí... Bueno, mejor no le cuento Si llegara a aparecer ahora Y me encontrara fumando y con usted... ¡Uf! La escena que había... ¡Caramba! Esto parece toda una aventura La esposa fumando con un desconocido Un marido celoso que puede aparecer de pronto Bueno, qué interesante se pone esto Ay, 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 pero... Por favor, espero que él no se entere No, no, no No se preocupe Seré un... Cómplice... Leal Qué hermosa está ¿Le gusta? ¿Le gusta esta música? Es triste ¿Será que a mí me gusta la música triste? Disculpe Ahora sí quisiera probar un poquito de coñac Sí Sí, cómo no Gracias A ver... Gracias Ahí está Bueno, tal vez esto me alegre un poco Me desueño y pueda dormirme enseguida ¡Ay, qué desatada que estoy esta noche! Fumando y tomando coñac Debe ser el aire de San Isidro ¿Usted cree que esto me alegrará? Ahora recuerdo que cuando era más joven tenía accesos de melancolía Y me los curaba tomando Bueno, en esa época era una curda bárbara Perdón ¡Uy! Una vez tomé demasiado Y casi, casi me muero Tuvieron que llevarme al médico y darme una inyección Desde ese día me aguanté la melancolía Pero no probé una gota de alcohol por mucho tiempo ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Seguro que no quiere estar solo? Seguro ¿Por qué me lo pregunta? No sé Está tan callado y yo no hago más que hablar Y contarle cosas Es que yo también estoy un poco melancólico ¿Sí? Pero probablemente precise una dosis mayor de coñac para ponerme más comunicativo ¿Quiere otro poco? Bueno, pero muy poco, por favor Muy poco, sí, sí, sí Ay, es que tengo miedo de que me haga mal No se preocupe Yo cuidaré que no pase el límite O hará esfuerzo para que lo pase Ay, 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 ay Usted es un tipo raro es decir eso Vamos a decirle Es medio enigmático Raro yo, enigmático ¿Y por qué? No sé Es algo que se desprende de su persona Parece como que siempre estuviera alejado de las cosas Bueno, además no trabaja, se pasa la vida viviendo con uno u otro amigo Y cuando consigue unos pesos, desaparece Y a ver, ¿usted cómo sabe todo eso? Bueno, me lo contó Beatriz Beatriz No me va a decir que esta vida, la suya, es muy normal Tal vez no sea muy normal para usted Pero es una forma de vivir como cualquier otra Y no crea, tiene sus ventajas ¿Qué ventajas puede tener? Es la única forma de ser libre Verdaderamente libre ¿Me comprende? No Pero ¿Se siente feliz viviendo así? No Pero tampoco menos feliz que usted, que vive normalmente Por favor Dejemos de lado mi felicidad y explíqueme, por favor Eso de ser libre como usted dijo A ver No No creo que resulte fácil explicárselo Es algo que uno Siente Es cuestión de De temperamento, ¿comprende? Cada vez menos Dígame ¿Por qué le interesa tanto todo esto? Me interesa Simplemente Bueno, mi Mi caso es uno de tantos Mi familia quería que yo fuese un profesional Médico, más precisamente Mi padre era electricista Y su mayor aspiración fue siempre un hijo doctor Así que Terminé la escuela secundaria E ingresé en medicina Nunca fui lo que se dice un estudiante aventajado Me gustaba mucho el café y las chicas ¿Sí? Pero Así y todo Fui aprobando materias Hasta que llegué a quinto año Y finalmente Abandoné ¿Pero por qué? Le faltaba tan poco Simplemente porque Llegué a la conclusión de que curar enfermo no era mi vocación Que me había equivocado Que me había equivocado Y que tenía que hacer algo Entonces me Me embarqué como electricista en un barco de carga Conocía bastante la profesión y Bueno Comencé a navegar Eso es maravilloso No, 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 no creas No fue tan maravilloso Conseguí una plaza en un barco que hacía el viaje hasta Curacao y volvía a Buenos Aires Siempre el mismo recorrido Así durante cuatro años Después del primer viaje ya no había más nada que ver Y entonces Abandoné también la navegación Ya ve Ni médico Ni marino Lo que no entiendo Es que tiene que ver todo esto con la Libertad de vivir En estos momentos tengo Dos caminos De emplearme en una de mis varias profesiones Casarme Tener hijos O esperar ¿Esperar? ¿Esperar qué? Como comprenderá el primer camino es más sencillo Sé hacer muchas cosas y no me resultaría difícil alcanzar una buena posición Pero eso significaría darle un Un rumbo definitivo a mi vida Renunciar para siempre a algo que verdaderamente me guste Sería perder mi Mi libertad A esperar ¿Entiendes? Viviendo así en cambio sé que En cualquier momento puedo hacer lo que se me antoje Irme a la China si eso me hace feliz Tomemos otra copa ¿Sí? Por favor Sí Ahí está Muy poco Gracias Gracias Me parece que Creo que Que me estoy emborrachando Mejor Así el coñac la La pondrá alegre Escuche Escuche que hermosa música Usted tenía ganas de bailar esta noche ¿Por qué no bailamos entonces? Vamos, venga Sí No, no, no Sí, sí, no Es que podría venir algo No Mi marido llegará en cualquier momento Pero vamos, anímese Es un solo No, no No, no Pero por qué A ver, a ver Déjese llevar No, no, no Sí, sí No, está bien que bailemos aquí Es decir Es decir Es decir que bailemos Solos ¿Me entiende? Dejemos, por favor Está bien Está bien como Como te guste Es mejor que me vaya Es que no tendría que haber tomado tanto ¿Qué dice? No, no No, es Es mejor que me vaya Por favor, quédese, Alicia ¿Qué haces? Alicia Suelta Carlos Pero Perdón, no No, no quise Está bien, está bien Pero déjame Por favor Sí No No es cierto lo que usted dice No No es cierto Todo Todo Está bien, ¿sabes? Todo Está bien Mi 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 marido debe estar por llegar Yo creo que Que Perdón, pero Mejor me voy a dormir Alicia 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 Oh, tell me the words that I'm longing to know My prayer and the answer you give Hola, hola 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 Vamos a ser bastante tarde, ¿no? Buen día Las once y media, creo ¿Y aquellos que duermen todavía? Hace muy rato golpeé la puerta y me dijeron que enseguida se levantaban Anoche llegaron bastante alegres ¿Los escuchaste, no? No Yo ya dormía ¿Y dormiste bien? Sí No sé, no No parece Tenés cara de cansada No, no Estoy bien Ay Qué mañana hermosa ¿Querés que te ayude con esas cosas? No, no, no Si te preciso te llamo Ahora voy a llevar todo esto a la cocina Bien Buen día, Alicia Buen día, Raúl Buen día Ay, Dios mío Qué manera de tomar anoche Este Daniel es increíble Nunca conocí a nadie que tomara como él ¿Y los demás? No sé No sabe lo que me hizo reír anoche su marido Me imagino Que estuvo genial Se puso a bromear con un tipo en el café Créame, la gente de las otras mesas se mataban de risa Después empezó a cantar una canción en italiano Imagínese todo el café Terminó cantándola Ahí lo tiene, ahí está Ahí está Buenas Hola, Dani Le estaba contando a Alicia lo de anoche, ¿te acordás? Ajá Estuviste genial, che, genial Alicia, ¿hablaste a casa? No Recién me levanté Pero hay que avisarle a Flora a qué hora vamos a volver Estaba esperando que viniera Sara para pedirle el teléfono prestado ¿Pero quién piensa en volver, Daniel? No, 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 viejo La muchacha está sola Convendría que supiera a qué hora vamos a volver a casa Y bueno, pero... No te olvides de hablar, Alicia ¿Pero cómo me voy a olvidar? Te dije que estoy esperando a Sara Bueno, bueno, está bien Simplemente quería hacerte acordar de qué llamaras Me lo dijiste tres veces en menos de cinco minutos Como si yo no me acordara que tenía... Bueno, no quise decir eso Pero lo insinuaste bastante bien Ah, qué sé yo lo que insinué Bueno, está bien, está bien Por favor, no discutamos más Sí, pero qué pasa, Daniel Dale, dale Hoy es domingo, es temprano todavía Dale, vamos, che Tiene... Tiene que ser un día como el de ayer, ¿eh? Tenemos que planear bien la tarde de hoy para que no falle Mirá, en cuanto venga Fernando almorzamos bien Y por la tarde podemos salir con el coche ¿Qué te parece si vamos al río, eh? Ah, ya se levantaron, ¿eh? Buen día Buen día Es que anoche Sí, 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 anoche, anoche Mirá, no me cuentes que los reescuché perfectamente, ¿eh? Uy, qué rico esto que extrajiste Ay, qué cosa linda Un vermucito, Daniel Vale ¿Y Carlos y Elvira? Elvira está vistiéndose y Carlos, no sé No lo vi, no lo vi para nada ¿Ah, no? Cuando me levanté ya había salido Se ve que... Buen día a todos Hola Hola Hola, Sara ¿Y Jorge? Recién llegó Amargado ¿Por qué? Porque perdieron el partido No No se le puede ni hablar Perdí Qué tremendo Uy, cuánto lo siento Nosotros le habíamos prometido y nos olvidamos, Daniel Sí, sí, basta Raúl, Raúl, tengo un mensaje para usted Ah Habló ese señor, Fernando Ah, viene para acá Ahora no, no Dice que no lo espera almorzar Que iba a venir esta tarde a eso de las 6 ¿Y no dijo más que eso? No, me repitió varias veces que usted lo esperara, ¿eh? Sí, 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 claro, pero es raro Ayer dijo que venía a almorzar Buenos días Buenos días ¿No me combinan con un barmú? Ay, caramba, Elvira Qué buena moza, ¿está? Elvira Elvira, ¿qué te hiciste? ¿Qué? Estoy muy mal No, 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 al contrario Solo que te arreglaste como si fueras a una fiesta Ay, pero mira Mira que bien te sienta el maquillaje Bueno, gracias Yo solo quise estar a tono con la reunión Pero sí, querida Pero, pero, ¿cómo? Pero sí está muy bien Ah, y además Ese peinado le queda muy lindo Me parece Sí No sé, no, 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 no Es que la hace mucho más joven Seguro A ver, tome, tome, Elvira Un vermucito bien fresquito Ay, gracias Es que cada vez Me lleva más tiempo taparme las arruguitas Vamos, Elvira Si usted es joven todavía Ay, no Mi juventud está un poco lejos, Alicia No existe la crema que pueda disimular Está exagerando, cuñada Ay, cuántos cumplidos Son muy buenos ustedes Esta reunión me recuerda tanto a aquellos domingos en Belgrano ¿No es cierto, Beatriz? Sí, claro que sí Ustedes saben que todos los domingos papá se levantaba temprano y hacía las compras Nosotras generalmente nos acostábamos tarde los sábados Y él nos dejaba dormir Siempre Siempre compraba lo mismo 100 gramos de jamón Y aquel queso que tanto le gustaba ¿Te acordás, Beatriz? Claro que sí A eso de las 12 Él servía el vermucito Y se sentaba a charlar con las tres Beatriz, yo y mi hermana, la menor Celia Celia La que está casada con el médico Ah, sí, sí, sí Jamás Jamás dejó de hacerlo un domingo, ¿no? Ese día nadie podía faltar a la casa Usted no llegó a conocerlo, Raúl No, 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 claro No, no lo conocía, papá No, la verdad es que no ¿Qué onda? Ay, ¿te acordás, Beatriz? El día que Celia se equivocó de botella Y le puso vino en la ensalada en lugar de vinagre Sí, sí Al principio le sentíamos un gusto raro Pero después comenzó a agradarnos Y terminamos comiéndola con ganas ¿Te acordás, querida? ¿Te acordás? Sí, claro Elvira, 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 por favor Elvira, Elvira está bien Es que fue así como la tos que me vino Dale un poco de agua, Beatriz Sí, sí Ay, es que me he hecho el vestido Pero no, no, no es nada Vení, vení que enseguida le pasamos un trapo húmedo, ¿eh? Es que me atrante Sí, claro No sé cómo te va a pasar esto, Beatriz Está bien, está bien, Elvira, no te preocupes Está bien, querida, está bien Buen día Hola, Carlito ¿Dónde estabas? Salí a dar una vuelta ¿Cómo están? Bien Bien, Beatriz estaba pensando que a lo mejor no volvías Sabés que nunca me voy sin haber comido antes Ah, eso está bueno Tomá, tomá un vermouth que pronto vamos a almorzar Y después nos vamos todos al río ¿No es cierto, Dani? No sé, Raúl, me parece mejor que nos vayamos temprano Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir temprano? A las seis viene Fernando Vamos Y Daniel, dale, tenemos que cenar juntos Pero claro, Raúl tiene razón Tenemos que quedarnos y vamos a ir al río también Es un día hermoso para ir al río Claro Quedémonos, querido ¿Eh? Hoy es domingo No tenemos nada que hacer En casa nos vamos a aburrir ¿Pero qué te pasa, Alicia, ahora? Dale, Dani, tenemos todo el día por delante A ver, y que nadie hable de irse Ustedes comen con nosotros ¿Verdad, Sara? No, no, mejor nos quedamos en casa ¿Pero cómo? ¿Pero qué van a hacer en su casa? Vaya, vaya, decirle a Jorge que venga Es que Jorge... No, no se hable más Ustedes comen con nosotros Hoy es un domingo especial Y tenemos que estar todos como anoche Anda, anda a llamarlo, Sara Yo te acompaño Y de paso hablo por teléfono a casa, ¿eh? Bueno, bueno, Alicia, vamos, vamos Así es, Danielito Lo estamos pasando bien, ¿no? Sí, sí Yo no sé, porque yo digo que Que tendríamos que hacer más seguido estas reuniones A mí me gusta que los amigos vengan a casa Y a Beatriz también Lo que no entiendo No sé, que pudo haberle pasado a Fernando Uy, ese es otro tipo ideal para la farra, Dani Mira, con vos se va a entender enseguida ¿Te parece? Sí, claro, lástima que no venga a almorzar Es un tipo... Un tipo extraordinario Un vendedor nato ¿Sabés cómo está entusiasmado por el negocio? Según él, en cinco años podremos tener un cuerpo de vendedores que trabaje para nosotros Porque, mira, él dice, ¿no? El primer año dejamos la compañía El segundo nos compramos un coche El tercero ponemos un local de ventas Y el quinto, listo No trabajamos más Y te aseguro que es un tipo que sabe lo que dice, ¿eh? No hay ningún... Ay, a ver, a ver, ¿por qué no pasas al comedor? Venga, un rato voy a servir el almuerzo, ¿eh? ¿Y Elvira? Y se acostó Ah, ¿no va a comer? No, no ¿Y por qué? ¿Qué sé yo, Raúl? Vamos, por favor, vengan, pasen Ay, Sara y Jorge no vienen, ¿eh? Jodie se había acostado dormir y Sara decidió quedarse a comer con los suegros Y bueno, seremos menos entonces Igual vamos a comer, Alicia, vamos No, 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 no Las cuatro de la tarde El sol, aún fuerte, atraviesa la glorieta e inunda el patio Raúl y Daniel están sentados junto a la mesita sobre la que hay tacitas de café vacías Y una botella de coñac y dos vasos Y bueno, es así, Daniel, es así Es así como usted decía Yo ya no soy un chico Cuando se tienen 25 años, bueno, entonces uno camina todo el día como si nada fuera Pero las cosas ya no son como antes, ¿no? Y te confieso una cosa La verdad que estoy cansado Hace 17 años que entré en la compañía Y no tengo más que esto Una vieja casa alquilada y lo que hay dentro de ella Recuerdo que... Que cuando me inicié en Phoenix Trabajaba en las oficinas Entonces en esa época mi mayor aspiración Era ser vendedor Después de cinco años me nombraron Sabes, Dani, fueron épocas realmente felices Todo andaba tan bien Las ventas caminaban y yo me sentía seguro Era el señor Raúl Guzmán Vendedor de máquinas de escribir de la compañía Phoenix ¡Ja! Te imaginás todo un título, todo un título Pero ya no, ya no, no, no es como antes, no Hoy que sos, sos un vendedor más ¿Sabés cuánto saqué el mes pasado? 12.000 pesos, incluyendo los viáticos ¿Puedo vivir con 12.000 pesos al mes, Daniel? 12.000 pesos Y hace 13 años que vendo para una de las compañías más importantes de Buenos Aires ¿Te parece justo a vos eso? ¿Entonces qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo esperarte la compañía? ¿Que me cambien de zona para ganar unos pesos más? ¿Y qué? ¿Y si el mejor vendedor no llega a los 15.000 mensuales? ¿Y hace 30 años que está en la calle? Ah, Dani, no Mira, yo Yo no quiero terminar como él Lo puedo esperar mucho más Llega un momento en que uno tiene necesidad de crearse una posición De ser alguien Por eso el negocio es una salida para mí, ¿te das cuenta? Sí, 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 te entiendo, ¿cómo no te voy a entender? No sé, no veo No veo la hora de dejar la compañía Es una rutina inaguantable Pero, está bien, Raúl Eso va a marchar solo Y después podrás dejarla, ¿eh? Ay, también Queremos que sí ¿Qué haces, querida? Nada ¿Cómo? ¿No ves más televisión? No, la televisión me aburre Estuve media hora parada en la puerta de calle Pero no pasó ni un alma ¡Qué soledad! Sí, así, Alicia Los domingos por la tarde son siempre así por acá Hola Ah, hola, Betty ¿Cómo está, amor? ¿Descansaste? Sí, querida, un poco ¿Qué? ¿Pero cómo no fueron al río? No, no A mi mujer se le fueron las ganas Podrían haber ido ustedes solos Además, habíamos quedado en ir todos Vamos nosotros, Daniel Pero si estamos bien aquí Dale, vamos, volvemos enseguida Y de paso De paso charlamos un rato, ¿eh? Y va, va Ay, lo que yo estoy necesitando es una buena cara Ah, dale Paseando te vas a despabilar Tenés que estar bien despierto Para hablar con Fernando ¿Y por qué no le avisan a Carlos? No, no, no Dejalo descansar Ah, si viene Fernando Decile que me espere Sí, sí, querida Chao, hasta luego Chao, hasta luego Y Elvira No sé Supongo que duerme Y le di una pastilla porque Viste que estaba muy nerviosa Oh, terrible Y se ve que le hizo efecto, ¿no? Buenas Hola, Sara Hola, buen día Sara, ¿y a vos qué te pasa? Volví a discutir con mi suegra Ay, pero Sara, ¿por qué? Porque se meten en mi vida Otra vez, otra vez Empezó con eso De que no hago otra cosa Que estar aquí mirando la tele Que nunca estoy en casa Estoy harta, harta, harta Bueno Bueno, Sara, bueno Ay, tenés que ser más tolerante Querida Es que ya no aguanto más, Beatriz Encima hoy Hoy Me echó en cara que vivimos con ellos Sin pagarles nada Ay, no sé No sé ¿Cuándo podremos irnos de una buena vez? Bueno, bueno, bueno Tranquilizate, ¿eh? Vení Vení, vamos a ver una película No, no, ¿qué película? No, dejá Pero vení Si ahora está por empezar una ¿Sí? ¿Y vos no querés venir, Alicia? No, no No, vayan ustedes Yo me quedo ojeando alguna revista por acá Bueno, sí Como quieras Vení, Sara, vamos Ha pasado un largo rato Alicia se ha quedado en el patio Ojea una revista sin prestarle mucha atención Alicia Me despido Me voy Adiós ¿Qué? ¿Se va? Que le vaya bien Bueno, gracias Déjeme Decirle una palabra Es referente a lo de anoche Yo... ¿Lo de anoche? Supongo que no lo habrá tomado a mal Estaba tan aburrida Que... Que de alguna manera tenía que divertirme un rato, ¿no? Bueno, disculpenme No es eso Me voy porque he decidido embarcarme Quiero estar antes de la noche en el puerto Tengo un amigo que es jefe de máquinas en un buque que sale dentro de unos días para Europa Varias veces ofreció llevarme Tal vez esté a tiempo para que me incluya en la tripulación en el próximo viaje Ah... Y... Y bueno, ¿qué tengo que ver yo con su viaje? La conversación de anoche con usted me decidió ¿Ah, sí? Uh-huh No me diga No sé, tal vez haberle... Contado mis propias cosas No entiendo, perdón, no entiendo Le explicaré Cuando... Zarpábamos de noche Me gustaba siempre colocarme en la borda y mirar cómo nos alejábamos cada vez más Las luces se hacían cada vez más chicas Y Buenos Aires parecía de juguete Siempre me decía que cuando volviese iba a ser algo importante Desde el barco a Buenos Aires parecía tan chica y todo tan simple Pero esta ciudad lo ahoga a uno Hace tiempo que tenía decidido volver a navegar, pero... No me animaba, no... No podía equivocarme otra vez, comprende Imagínese Anoche no pude dormir pensando Esta mañana caminé todo el tiempo Fui hasta el río y... Que ahí estaban los pescadores Y de pronto me di cuenta que podía empezar otra vez Como a los 22 años cuando hice mi primer viaje En fin Creo que... Que he elegido, Alicia ¿Qué ha elegido? ¿Y qué ha elegido? O yo hablar de Nápoles Más precisamente del cielo de Nápoles De los mercachifles que le hacen el cuento a los turistas Y de las terrazas de los cafés de Lisboa O de las callejuelas de Génova No, no sé nada de todo eso Cállese Cállese, por favor Cállese Es un día... Hermoso, ¿no es cierto? Pocas veces el tiempo es tan lindo en Buenos Aires Bueno, Alicia Alicia Adiós 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 Sal ¿Qué querés? Los viejos van a salir un rato a caminar hasta la estación ¿No querés que vayamos con ellos? No. Estoy mirando una película, anda vos. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Qué pasó hoy en casa? La vieja me estuvo diciendo que vos... Sí, sí, ya sé, ya sé qué te dijo. Que me paso el día viendo televisión y que en casa no hago nada. Ya me lo dijo a mí también. Pero, vos sabés cómo es ella. Escúchame, Sara. ¿Te crees que yo puedo estar contento viviendo así? Si saliéramos ahora todos juntos, le haría bien. Pero, oye, yo me aburro con ellos. ¿Me querés decir qué vamos a hacer en la estación? Pero, Sara, se trata de salir un rato con mis padres. Es por ellos. No te olvides cuánto nos ayudan. Nadie les pide que nos ayuden. Sara. Y bueno, primero te hacen un favor y después te lo echan en cara. ¿Pero qué decís? Nadie te echa en cara nada. Escúchame, lo que mamá quiere es que estés más tiempo en casa. Eso es todo. Bueno, vamos, vamos. Salgamos con ellos esta noche. Está bien, está bien. Está bien, enseguida voy. No tardes. Mirá que ellos están casi listos, ¿eh? Siempre lo mismo, siempre, 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 siempre lo mismo. ¿Sara qué haces acá sola? Me voy, Beatriz. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así, así, de repente? Me voy a la estación. ¿A la estación? ¿A qué? A caminar con mis suegros. Por eso vino Jorge. Para pedirme que vayamos. Ay, pero Sara. No llores, querida. No llores. ¿Por qué lloras, eh? Por nada. Pero lamento por la película. Bueno, bueno. Bueno. Me voy. Chao, Beatriz. Aquí estamos, Betty. Ay, menos mal, ¿eh? Ya son las seis de la tarde. ¿Y? ¿Hasta dónde fueron? Ah, fuimos por la costa hasta el Tigre. ¿No había Fernando? No. ¿Y Carlos se levantó ya? Sí. Sí, se levantó y... y se fue. ¿Qué? ¿A dónde? Según él, va a ver a ese amigo famoso del barco que siempre está por salir para Europa, ¿no? ¿Y eso por qué, che? Así, sin decir nada más. ¿Y qué sé yo, Raúl? ¿Qué? ¿No lo conocés a Carlos todavía? Sí, pero ¿por qué no le dijiste que me esperara? Pero si yo no lo vi. Habló con Alicia. Si de mí tampoco se despidió. Qué raro. Porque pensaba quedarse unos días más. No sé, habrá pasado algo. A ver, hace bien en irse. Que se marque. Puede ganar mucha plata con el contrabando. ¿En qué? Yo he conocido tipos que no tenían dónde caerse muertos y se han llenado de plata trayendo cosas así, así, haciendo viajes. No bajan de cien mil pesos. No me digas. Sí, querido, es el negocio del día. Vamos a ver qué hay en la tele, che. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ah, Beatriz, avísame cuando llegue Fernando. Sí, sí, sí. Vayan. Sí, sí. Un plato más. Me va empezando a expresar. Cierto. ¿Cómo se verán las luces de Buenos Aires desde lejos? ¿Qué luces? Me estaba acordando de Carlos que decía que cada vez que se alejaba de Buenos Aires de noche las luces se hacían cada vez más chicas y la ciudad parecía de juguete. ¿Debe ser tan hermoso irse de noche? Sí. Este Carlos está loco. Irse así y así repentinamente. Ya veo que se aparece por aquí dentro de quince días. Sí. Siempre. Siempre está por irse. Y siempre se queda. Quizás esta vez se vaya de veras. Quizás. Pero te digo la verdad. No creo que se embarque nunca. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Vamos a tomar el té? Bueno, bueno. Voy a prepararlo, ¿eh? Ay, Dios. No soporto más todo esto. Alicia. ¿Qué haces acá sola? Vení que Raúl nos desafió un partido de canasta. Beatriz y él contra nosotros dos. ¿A la canasta? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿No te sentís bien? Sí, sí. Solo... Pero... Sí, claro que me siento bien. Vamos, vamos. Vamos a jugar. Bueno, vamos. Mirá que nos jugamos una cena, ¿eh? Bueno. Sí. Ahora te voy a explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Oh, Fernando. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Beatriz. ¿Está Raúl? Sí, sí. Está con unos amigos en el comedor. Venga, pase, pase. No, no, no. Mejor lo espero aquí. Dígale que quiero hablar con él. Bueno. Un momentito, ¿eh? Oh, Fernando, por fin. Che, pero ¿por qué no pasás? No, mira, antes tengo que hablar unas palabras con vos. ¿Sabes que te esperaba anoche? Estoy con unos amigos. Te quedas a cenar, ¿no? No, 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 no. Tengo que irme enseguida. No, no. Pero tenés que quedarte para hablar con este muchacho Daniel, mi amigo. No puedo, Raúl. Lo dejamos para otro día, ¿eh? Bueno, bueno, está bien. Pero, che, ¿qué? ¿Pasa algo? Sí, mira, el préstamo que teníamos pensado falló. ¿Y cómo? Esta tarde me habló mi amigo por teléfono para decirme que no vaya mañana a verlo y... Pero no te había prometido. Sí, me había prometido, me había dado seguridad, pero parece que ayer se arrepintió. No sé, no sé, no sé qué habrá pasado. Claro. Claro, comprendo. Comprendo. Me parece que... Que fuimos demasiado ingenuos cuando confiamos en ese dinero. Tal vez. Eh, bueno. Mal comienzo, mal comienzo. Justo ahora tenía que pasarnos esto. Y bueno, habrá que empezar otra vez de cero. Mira... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero no hay que amargarse, Fernando. Sí. No, de aquí a una semana tal vez consigamos el dinero. Y en caso de que no salga, bueno, listo, le pasamos el pedido a la compañía, ¿eh? ¿Qué te parece? Escuchame. ¿Es una idea? Escuchame, Raúl. Pero, de esta manera... Escuchame, Raúl. Sí. Yo tengo que hablarte de otra cosa. ¿De qué? No vamos a seguir con esto. Yo no sigo con la sociedad. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Fernando? Perder una venta no es tan grave. Recién nos iniciamos. No, no, no es solo eso. Ayer me llamó Moreno. Bueno, la compañía me nombra jefe de vendedores. Ah. ¿A vos? Sí. Yo le dije que vos estabas antes. Pero me dijeron que ahora no tenían en cuenta la antigüedad, sino los coeficientes de venta. Ah. Jefe de vendedores. Bueno. Bueno, te felicito, claro. Gracias. Claro, el negocio no te interesa más, ¿no? Bueno, mira, yo no quise aceptar antes de hablar con vos. ¿Vos sabés lo que eso significa para mí? Un buen sueldo, comisiones, dejar la calle. Oye, las cosas están muy duras. Cada vez se vende menos. Y dentro de todo la compañía es siempre una seguridad. Claro. Bueno, además hablé con mi mujer y creo que voy a aceptar, ¿sabés? Claro, claro. Claro, vas a aceptar. Comprendo, comprendo. Y claro, jefe de vendedor. Es lo máximo que se puede aspirar dentro de Fénix. Sí. Así que ahora los interesan los coeficientes de venta. Y así me dijeron. Pero la diferencia entre los dos debe ser muy poca. Seguro que la próxima vez te va a tocar a vos. No. ¿Sí? No, Fernando, no. No, yo ya no vendo como antes. Bajé mucho estos últimos tiempos. Bueno, bueno. Te felicito, che. Supongo que no te va a resultar difícil encontrar quien me reemplace. Sí, sí. 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 No sé, ya conseguiré uno. Y si no, bueno. Bueno, si no, seguiré solo. Bueno, decime, ¿seguro que no te quedás a cenar? No, Raúl, no, no, no. Me esperan en casa. Mirá que después tenemos que arreglar cuentas, ¿no? Bueno, todo eso que quedó pendiente. ¿Sí? Sí, 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 claro. Bueno, dale mis saludos a Beatriz. Está bien, gracias. ¿Qué haces acá solo? ¿Y Fernando? Se fue. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Nada, Beatriz, nada. Está todo bien. Bueno, ¿volvemos a jugar o qué? Nos vamos a jugar, Beatriz. Ya, ya, ya. ¿Nos vamos, Beatriz? ¿Sabes qué? No me siento nada bien. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que se van? ¿Y no se quedan a comer? No, disculpame. Prefiero irme. Adiós, Raúl. Ah, ah, ¿se van? Sí, sí. Ella no está bien. Por mí, ya sabés. Pero, pero dale, no se pueden ir ahora. Tienen que cenar con nosotros, ¿eh? Dale, tenés que quedarte, Daniel. Un rato más. Pero ya te dije, Raúl. Alicia se siente mal. Es que, ¿sabés? Necesitaría hablar con vos. Bueno, hagamos una cosa. Llamame por teléfono esta semana y nos reunimos, ¿eh? Vamos, Alicia. Es que quería pedirte un consejo. Es por el negocio, ¿entendés? Pero no te preocupes por eso. Ya te dije que eso va a marchar. Bueno, la semana que viene hablamos, ¿sí? Bueno, Beatriz. Adiós y muchas gracias por todo, ¿eh? No, no. Chao, Raúl. Ah, no dejen de hablarme, ¿eh? Chao. No, no. Chao, hasta pronto, Beatriz. No, claro que no. Ah, estuvo todo riquísimo, ¿eh? Gracias. Que te mejores, Alicia. Y vuelvan pronto, ¿eh? Beatriz, acá, acá estoy, Elmira. Mira, no te desperté porque pensé que no te sentías bien. Pero, Elmira, ¿qué haces con ese bolso? Me voy, querida. Es muy tarde. Pero, oíme, Elmira. ¿No te ibas a quedar unos días con nosotros? No, 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 no. Es mejor que me vaya. No puede ser, ¿sabés? Elmira. Elmira, mira, yo quisiera ayudarte. Gracias, querida, gracias. Vos sos muy buena. Siempre fuiste la mejor de las tres. Pero es mejor que me vaya. Llámame alguna tarde de estas, ¿eh? Ahora casi nunca salgo, ¿no? No te olvides de llamarme, ¿sí? Sí. Claro que sí, sí. Adiós. Adiós, Raúl. ¿Se va? Bueno, adiós, adiós. Y que le vaya bien, ¿eh? Elmira, te acompaño hasta la puerta. La casa de Raúl y Beatriz ha quedado desierta. Desde la calle llegan los últimos rumores del fin de semana. Raúl está sentado en el patio. Su actitud es lejana y reservada. ¿Viste, Raúl? Ya en unas horas se termina el fin de semana. Qué rápido, ¿no? ¿Eh? No, dije... Dije que se acabó el fin de semana. Ah, sí. Sí. Se acabó. Sí, pero... Pero cada vez hay... Hay menos luz en esta casa. ¿Te fijaste? Parece un cementerio esto. Maldita compañía. Como si uno no les pagara el servicio. Qué porquería de país. Esta penumbra da una tristeza bárbara. Raúl, ¿qué pasa? Raúl. ¿A qué vino, Fernando? ¿A charlar? A charlar sobre un asunto del negocio. Ah, te dejó saludos. Algo no anda bien, ¿no? Raúl. ¿Por qué no me contás? No, Betty, no. Está todo bien. Es que... Es que no puedo saber... ¿Qué pasa? No... No pasa nada. Estoy cansado. Eso es todo. Fueron dos días agotadores. Es cansancio solamente. Escuchame. Escuchame, querido. Si te sirve de algo. A mí... A mí no me importa si el negocio no se hace. Mira, esto... Esto quise decírtelo... Desde el mismo día... Que me dijiste que ibas a dejar la compañía. Raúl... Raúl, nosotros estamos bien así. No nos falta nada. Y yo no preciso más de lo que tengo. El negocio va a marchar. Va a marchar, ya vas a ver. Bueno. ¿Vas a cenar? No, 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 no tengo ganas. Me voy a quedar un rato aquí. Bueno. Si me necesitas... Estoy en la cocina. Bueno. Ah, espera, espera, Betty. ¿Qué? Vení. ¿Qué? Bueno, te... Te quiero preguntar algo. Vos... ¿Qué opinas de Daniel? ¿De Daniel? ¿Ya sabes qué opino? No, 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 es que te lo... Te lo digo porque resulta que... Que a él le gustó mucho la... La idea del negocio, ¿sabes? Y claro, Daniel no es ningún tonto. Me dijo que le guardara el puesto de gerente y todo. No sé, no sé. Yo creo que... Que tendría que charlar a fondo con él. Y bueno, sí. Habla. Habla con él, si te parece. Y sí. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Raúl. Hacé lo que te parezca. Bueno. Me voy a la cocina. Y sí. Voy. Voy a hablar con Daniel. Sí. Mañana mismo hablo. ¡Gracias! 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 Por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, se ha difundido... Nuestro fin de semana, de Roberto Cosa. Personajes e intérpretes por orden de aparición. Elvira. Elvira. Viviana Salomón. Beatriz. Susana Fernández Zanca. Carlos. Gustavo Bonfigli. Sara. Andrea Cantoni. Raúl. Rodolfo Caravaggio. Daniel. Carlos Ameijeiras. Jorge. Hugo Cosianzi. Alicia. Alicia Verdaxagar. Fernando. Domingo Basile. Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y edición, Javier Quiabone. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schultze. Producción y dirección general, Nora Massi. Fue una presentación. Estación de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de las dos carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. Las dos carátulas, arroba radionacional.gov.ar Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar Históricos armónico.ar La Universidad decraft. Gracias por ver el video.